Hola, yo quiero uno de los terechos también. ¿Este? ¿Díselo? ¿Ya? ¿Esto es el gato del ojo? Sí. ¿El ojo? Sí. Sí. Laura. ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Cuántos años tienes, Laura? Cuatro. 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 ¿Está simple? ¿Está acá? ¿Las dos en un poco? ¿Cuál va a un colectivo? Ah, ¿Va a un colectivo? ¿Va a un colectivo? ¿Va a un colectivo? Oye, adelantando, ¿qué color vas a usar el próximo amigo? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron? ¿Vas a pasar a mi clínica? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron? ¡Gracias!